¿No? No, no. ¿Alguna vez se ha fijado en una mujer? O sea, usted es un sacerdote, pero también es un hombre, ¿no es cierto? Y de repente, está por la calle y pasa una mujer guapa. Digamos, ¿usted alguna vez se fija en una mujer y dice, caramba, que es que... que bien esté esa chica, que está ricotona o algo así, ¿no? No, digamos que no se ha dado esa situación. Y no, no es... no, te digo, Jaime, porque estás mirando así un poco como diciendo de Pablo. No, 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 le creo, le creo. No, sí, no, ¿sabes qué pasa? Creo que es muy importante entender, al menos mi sacerdocio, yo no puedo hablar de otros sacerdocios o de otras experiencias, pero en mi sacerdocio, desde niño he ingresado al seminario, creo saber lo que quiero, creo saber lo que quiero, y por supuesto, si hay una mujer, una chica guapa, y es guapa de verdad, pues no creo que sea ningún problema el pensar que es una linda mujer o una mujer encantadora, sin mayores situaciones o sin mayores sonrojos o cosas similares. ¿Usted confiesa? Sí. ¿Prefiere confesar hombres o mujeres? No, seres humanos. Ajá. O sea, si tú vienes, Jaime, a confesarte, supongamos. A lo mejor alguna vez te he confesado, no sé. A lo mejor. Digo, no sé, no. Pero digamos. Pero puede ser un hombre o puede ser una mujer, o sea, quien viene es un ser humano para mí, y converso con ese ser humano, primero le escucho, porque pienso que una conversación, en el caso de un sacerdote, es escuchar a esa persona, y después de escucharla, si realmente es hablarle o conversarle, lo hago, pero, como digo, siempre veo el ser humano. Ajá. Siguiente pregunta para el padre Pablo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, primero felicitarte por el invitado que tienes hoy día, que simplemente es un ejemplo de sacerdote. Ah, muchas gracias. Pablo, buenas noches. Te habla Sarita Flores. Hola, gracias. Acá estoy con mi papá, mi mamá, toda mi familia, todos te mandan muchísimos saludos, y la pregunta es la siguiente. Yo sé que al venir acá a Perú, digamos, a pesar de que tú aceptaste muy bien tu compromiso, te hubiera costado trabajo por el hecho de dejar a tu familia, y sé que está años a tus padres. Ahora quisiera saber, ¿cómo tomarías tú el hecho de que ahorita te mandaran a España a realizar tu carrera allá? Ajá. Buena pregunta. Bueno, antes que nada, gracias. Creo que ha sido una frase muy generosa por parte de una familia que es amiga mía, son mis amigos desde hace muchos años, y por supuesto esa frase tan generosa y merecida por mi parte, pero da gusto escucharla, ¿no? Pero eso puede ocurrir, padre, o sea, que le digan... Sí, 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 o sea, nosotros estamos un poco como, me preguntaste, ¿te acuerdas? ¿Y cómo viniste al Perú y todas estas cosas? O sea, hoy me pueden mandar a España o no a España, me pueden mandar a Venezuela, a Filipinas, a Estados Unidos, o sea... ¿Le gustaría que ocurra eso o le gustaría quedarse acá? Me gustaría quedarme acá. Ajá. Pero también me gustaría obedecer... Claro, claro. ...que le manden. Claro. Pero, o sea, me gustaría quedarme acá. Ok. Siguiente pregunta para el padre Pablo. Buenas noches. ¿Aló? Jaime. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamar. Te veo muy bien. Gracias. Saludos desde acá en Nueva York. Ah, gracias. Para darle un abrazo al padre Pablo, le habla Berta Putti, él me conoce. Yo siempre voy a la misa cuando yo voy por allá y, bueno, siempre tenemos comunicación. Padre, hace tiempo que no lo veía. Te ve muy bien. Es estupendo, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Este, lo que quería decirle es que como acá tiene tantas, tantas personas que están ávidas de su palabra, ¿cómo podría hacer para conseguir o para que usted tenga la programación acá y nos haga llegar su voz también y su mensaje? Como el año pasado yo vi la Semana Santa y este año que estuve allá, dio un mensaje estupendo, no solamente del Perú, sino alrededor del mundo. Mándele, mándele un pasajito. Pero no pude grabar. Mándele, mándele un pasajito, pues, y se va a Nueva York y da ahí. No, a través, a través de Canal Sur. A través de, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Berta, pero podría ser a través de Canal Sur, ¿no? Pero la misa sí se está viendo en varios países, al menos recibo cartas de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Ah, qué bien, qué bien. Pero sí, de Centroamérica o de Norteamérica, hasta el momento no sé si está llegando, digamos, a través del satélite. Qué bien, qué bien, felicitaciones. Gracias por llamar. Gracias, Berta. Otra pregunta para el Padre Pablo, buenas noches. Hola. Hola. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Sí, te saludo a Jorge. Encantado. Oye, felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, Jorge. Y al Padre Pablo también. ¿Cuál es tu pregunta? Y felicitaciones por tu libro. Ah, gracias. Le estoy leyendo y está buenazo. Me alegra. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, quiero hacerle una pregunta al Padre Pablo. Ajá. No, no le preguntes qué le pareció mi libro mejor. No, digo. No, pero usted le ha leído. Ah, ¿esa es la pregunta? No, otra también. Ajá. Mira, en más de una oportunidad, usted, Padre Pablo, buenas noches, Antemano. Buenas noches, Jorge. Se ha manifestado en contra de la homosexualidad. Y quiero decirle también por qué la Iglesia deliberadamente se manifiesta en contra del ejercicio del sexo entre sí, entre dos homosexuales. Gracias por llamar, Jorge. Es una buena pregunta. Me parece una pregunta inteligente. Bueno, también gracias, Jorge. En principio, no sé si tú lo has escuchado. O sea, por supuesto, creo y confío en ti, ¿no? Pero quizás el enunciado de la proposición no es correcto en el sentido de que yo me haya opuesto a la homosexualidad. No, él dijo la Iglesia, ¿no? No usted. No, primero dijo... ¿Ah, dijo usted? Parece, si he escuchado eso. Jorge, discúlpame, no, no, no quiero enfrentamiento. O sea, yo lo que entiendo es que la Iglesia es una comunidad de creyentes. Y esta comunidad de creyentes manifiesta, digamos, unos caminos, se manifiesta en unas leyes. Y estas leyes tenemos que respetarlas todos los seres humanos que queramos pertenecer a esa comunidad de creyentes. Me da la impresión, claro, es un minuto, yo sé, y tampoco quiero poner la respuesta a un lado y que me llamen personas que me hagan sentir bien. No, no quiero eso tampoco, pero no quisiera tampoco ser muy simplista en mi respuesta, porque yo entiendo que si mi presencia esta noche acá no es para enfrentarme a teorías, sino para compartir un momento muy lindo en los hogares de quienes nos están viendo. Y la idea central... Disculpa, Jaime, me parece que me querías... No, ¿de sigue usted la idea central? No, digo, la idea central es que la Iglesia Católica está formada por seres humanos. Ya. Punto primero. Claro. Estos seres humanos tienen y tenemos una experiencia de Dios. Esta experiencia de Dios la vivimos en una comunidad que nosotros llamamos la Iglesia, la Iglesia Católica en este caso. Esa comunidad se va manifestando a través de unas leyes, de unas normas, de unas disposiciones, y a ellas tenemos que atenernos todos los seres humanos. O sea, el poner después etiquetas, yo creo de verdad que eso puede ser un error. Ajá. Puede ser un error. Ok, ok. Ahora, digamos, usted ha respondido unas ciertas generalidades. A mí me parece que la pregunta es bastante... Es que por el tiempo no... No, pero digamos, ¿la Iglesia está en... está... ¿Acepta la homosexualidad o la Iglesia condena la homosexualidad? Esa es una pregunta muy simple. Hasta donde yo sé... Oficialmente, el Vaticano. Digo, hasta donde yo sé. ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia? Acepta al ser humano que quiere caminar hacia la santidad. Que es justamente la fiesta que vamos a celebrar mañana, el día de los santos. Sí, pero no me está contestando. Sí, Jaime. No, lo que pasa es que... Por eso digo, no quiero contestar de frente. O sea, no quiere contestar. No, es perfectamente legítimo que usted no quiera contestar, yo lo respeto, pero la pregunta es muy clara. Su respuesta es, no quiere contestar. No, no, no. No te adelantes, Jaime. Sí quiero contestar y vamos a contestar. Lo que quiero decir es que no quiero enfrentarme al televidente. Pero, ¿por qué se está... no, no quiero ser que enfrentar. No, digo, o sea, si vale la... no, es por mi forma de ser. Ajá. O sea, la Iglesia no acepta la homosexualidad. Y yo, como parte de la Iglesia Católica, no acepto la homosexualidad. ¿Por qué? Porque es una situación que en la Biblia y después en todo lo que es la respuesta a los interrogantes del hombre a través de los dos mil años de historia, lógicamente no es un hecho que se manifieste en la voluntad de Dios. Pero repito, yo sé lo que... Ok, ahora está clarísima la respuesta. Ya, pero quiero entender también, no arreglar la respuesta o simplemente embarrarla, como se suele decir, ¿no? O sea, lo que quiero es que cuando una persona, por ejemplo, si tú estás escuchándome y tú te acercas a mí y me dices, padre, mira, yo soy un homosexual. Entonces, lo primero que hay que preguntarle, o sea, ¿qué significa para ti la vida? ¿Qué es lo que tú sientes de la vida? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres ir para ser un hombre, un ser humano, perdón, un ser humano que te realices? Y según tus criterios, yo veré cómo esos criterios tuyos se acomodan a los criterios de quienes formamos una comunidad que es la Iglesia. Y si tú sientes en un momento dado que esos criterios no te van o no te sientes capacitados para hacerlos, simplemente vas a vivir tu vida y no hay ningún problema en ese aspecto. O sea, lo que yo no quiero es juzgar a nadie o decir a esta persona o a la otra o a la demás allá en este tema como en otros. O sea, como es el tema del aborto, como es el tema de los anticonceptivos, como son temas que a veces yo tengo mucho miedo, no en hablarlos en público, sino en que no se dé el tiempo necesario y las circunstancias necesarias para que estos temas se interpreten. Porque dichos así nomás puede ser una polémica y mañana se puede decir, el padre Pablo está a favor o en contra de esto, del otro o de más allá. Creo que es todo un contexto lo que hay que interpretar en este como en otros temas. ¿Cómo no, padre? Disculpa, Jaime. No, no, por favor. Encantado. Una solución, una alternativa de solución. O sea, pienso que lo importante sería continuar esta relación, ver qué cosas se van sucediendo y lo que Dios y la vida depare. O sea, dar una solución concreta a un tema como el que nos ha planteado ahora, en dos palabras, sinceramente creo. Es que, ¿sabes cuál es mi problema, Jaime? No, no se puede, claro, en base a tan poca información. Claro, a veces... Yo lo que le diría es, dale libertad, déjalo escoger, ¿no? Dale tu cariño, pero dale libertad y deja que el tiempo le permita escoger. Consejo del padre Jaime. Amén.